Forbes lo ha vuelto a hacer. No sé si llevamos ya como 7, 8 artículos de Forbes en el cual se destaca al token de XRP como uno de los beneficiadores del colapso del dólar estadounidense. Fijaros que este artículo se ha publicado justo ayer día 9, no lo habíamos comentado en el canal. O sea que decir que son nuevos artículos que cada día Forbes está haciendo publicidad y está hablando sobre el token de XRP de forma positiva lógicamente. Y como estamos viendo en pantalla dice colapso del dólar estadounidense. Bitcoin es el único competidor obvio ya que se predice que la impresión del dinero de la Reserva Federal desencadenará un aumento de precios de Ethereum, XRP y criptomonedas. Como siempre XRP en los titulares. Ayer habíamos visto como Putin se estaba reuniendo con los jeques en los Emiratos Árabes para la comercialización del petróleo evitando el dólar estadounidense. Una política de los países BRICS que viene a derrotar al dólar, una alternativa al dólar estadounidense y lo están consiguiendo. De ahí a que estemos hablando del colapso del dólar estadounidense aparte del endeudamiento que tiene ahora mismo y aparte la inflación que se vive en los Estados Unidos. Se está evitando el pago del petróleo en dólares que son los dos principales productores, Emiratos Árabes Unidos y Rusia. Y eso es lo que va a producir un hueco, o sea un agujero bastante grande en la economía estadounidense. Y para el dólar sobre todo va a ser una caída lenta y estamos viendo cómo está desangrando el dólar poco a poco hasta que llega un momento en el cual colapse. Y de ahí la carrera alcista también de las criptomonedas. Esto beneficia a las criptomonedas porque vienen a sustituir al dinero fiat. Luego tendríamos la blockchain que su misión es desarrollar tanto las criptomonedas como las CBDCs. De ahí a que el FMI siempre esté metiendo caña a los países para que desarrollen sus CBDCs. Pero bueno, fijaros en este artículo como se está destacando nuevamente al token de XRP por Forbes. Sabemos que el token de XRP va a ser uno de los tokens que va a ser el futuro. ¿Por qué? Porque cuando empieza la regulación de las criptomonedas, creo que esto es muy importante también porque no mucha gente lo tiene en cuenta. La regulación cuando empiece realmente en los Estados Unidos y en el resto del mundo, muy pocas criptomonedas van a poder sobrevivir. Las que no tengan utilidad o las que sean especulativas, esas no van a tener los suficientes fundamentos como para pasar dicho examen, dicha regulación y por lo tanto desaparecerá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ese capital, ese volumen de esas altcoins, las cuales son especulativas, van a pasar a estas tres principales, Bitcoin, Ethereum y el token de XRP. Aunque tenemos una declaración por parte del CEO de Cardano, Charles Hoskinson, que ha atacado a Bitcoin de forma clara. Pero no lo preocupéis que ahora vamos a ver justo esa noticia. Fijaros, Estefan Tomás dice, creo que sí hay mucha competencia, creo que la gente elegiría, perdón, elegirá el más eficiente que es XRP. Y aquí sale una conferencia o más bien una pequeña conferencia de Google, además. Vamos a poner el vídeo un trocito y ahora seguimos con la explicación, ¿de acuerdo? La gente va a estar utilizando, según Tomás, van a estar eligiendo a XRP por ser el más eficiente y no solamente por ser el más eficiente, sino que es el que tiene la misión clara, que es solucionar los pagos transfronterizos, ¿de acuerdo? Siempre lo estoy recalcando. Sabemos que existen otras soluciones. Chainlink, existe también Edera, pero Ripple y el token de XRP son los que ahora mismo están dominando ese sector de los pagos transfronterizos y de ahí la importancia, ¿no? Como siempre, tratamos de ver tokens con utilidad, ¿vale? No estamos viendo un token que aumenta por especulación porque de nada nos sirve que aumente por especulación solo hoy y que mañana vuelva a corregir, ¿de acuerdo? Seguimos con las noticias y aquí tenemos lo siguiente de Charles Hoskinson. Dice, CEO de Cardano, no veo cómo sobrevive Bitcoin. Es una religión, no un ecosistema. El Hashrat caerá y morirá lentamente por calor. Bueno, Ada Cardano ha aumentado muchísimo en los últimos días. De hecho, creo que estamos en un 60% o 50% en el semanal, ¿vale? Fijaros, un 49% lo que se ha recuperado el token de Ada Cardano, aunque hoy, al igual que XRP, se encuentra en esta corrección. Pequeña corrección en comparación con la comentado, ¿de acuerdo? Está bien. Sí, se queda que el precio está bastante bien para el mercado porque no es una corrección tan agresiva ni para XRP ni para el resto del mercado. Entonces, estaría bien. Entonces, vamos a seguir con esto que dice el CEO de Ada Cardano. Según Alagarda Cardano, de hecho, va a morir. O sea, va a desaparecer. Va a desaparecer Bitcoin, según la declaración del CEO de Cardano. Sí, es verdad que yo también lo veo como Bitcoin, como que siempre está muy protegido, ¿vale? Pero yo creo que está protegido por las instituciones, por los gobiernos que tienen una gran participación. Y lo que siempre digo, si hay participación de los gobiernos, haceros con la idea de que no va... Yo no pienso que vaya a desaparecer porque hay bastante interés de por medio. Pero es verdad que en cuanto a rentabilidad, no sabemos si el precio de Bitcoin, como decían algunos en Bloomberg, que va a llegar a medio millón. Yo creo que ese valor nunca se va a poder llegar a lograr. O por lo menos, estando nosotros en vida. O sea, ya sabéis que de aquí unos 100 años, pues es posible que Bitcoin ya no valga los 40, sino valga 500.000. Pero ahí ya no estaremos nosotros, por lo tanto no podremos saberlo, ¿de acuerdo? Pero son valores muy altos. Bitcoin ha subido mucho, puede seguir subiendo, por supuesto. Pero de ahí a los 500.000 o a cifras tan escandalosas, yo por lo menos no pienso que vaya a poder alcanzar Bitcoin. Porque Bitcoin es una cadena de bloques. Podría servir como reserva de valor, ¿vale? Pero Bitcoin como token para pagos transfronterizos no sirve. O sea, no te va a servir el token... Perdón, el token. No te va a servir Bitcoin para realizar pagos transfronterizos. Ya sabéis, por los costes, la lentitud de la propia cadena de bloques y que no es absolutamente nada escalable en comparación con el token de XRP. Por lo tanto, yo no compararía nunca Bitcoin con XRP. Podríamos comparar el rendimiento, pero de ahí ya la utilidad, la blockchain de cada uno, creo que es inviable. O sea, no es algo lógico comparar los dos. Y aquí está el CEO de Cardano, pues como siempre, enfadado sobre lo que está sucediendo con el token de Ada Cardano. Y ojo, porque Ada Cardano podría ser investigado por la SEC, podría ser persiguido por la SEC, podría ser demandado. Y veremos si realmente puede sobrevivir tras la demanda, como lo ha hecho el token de XRP.